De nuevo me llegue el dolor Yo no fui jamás triunfador Yo soy aquel que sin valor Pasó la vida en el temor Quizás que Dios me castigó Y que el amor me abandonó Que pensar, que pensar, que pensar No puedo más ¿Qué hacer morir o vivir? Si no te puedo amar ¿Qué hacer morir o vivir? Si me has de abandonar Vivir, vivir quisiera Y estar cerca de ti ¿Qué hacer morir o vivir? Para que tú me quieras al fin Sin querer yo me enamoré No bendí jamás, te adoré Yo soy aquel que por tu amor Sufrí yo, lloró, perdió el honor Quizás que Dios me castigó Y que el amor me abandonó ¿Qué será, qué será, qué será, qué será No puedo más ¿Qué hacer morir o vivir? Si me has de abandonar Si me has de abandonar Vivir, vivir si quisiera Estar cerca de ti ¿Qué hacer morir o vivir? ¿Qué hacer morir o vivir? ¿Qué hacer morir o vivir? Tú me lo irás a vivir Si, si, vivir quisiera Y estar cerca de ti ¿Qué hacer morir o vivir? ¿Qué hacer morir o vivir?